Hola, ¿cómo está la labor? A veces es un poco difícil estar en la mañana. Aparte porque sabemos que el día a día ustedes también están con mucho trabajo en la mañana, hay que cocinar, algunos trabajan, llevan a los chicos a otros talleres. Y bueno, se decidió hacerlo en este horario. Entonces, por esa razón, el día de hoy estamos aquí presentes. Quien habla es la licenciada I.D.X.P. Contreras. Soy la presidenta del grupo. O los miembros, quienes han estado con ustedes a lo largo de estos casi dos meses, están totalmente fascinados con todo lo que se ha hecho. Es un piloto en realidad, ya que en años anteriores los talleres eran más para docentes. Esta vez lo que nosotros hemos querido es llevarlo a la práctica. Aquellas capacitaciones que damos a docentes en toda la propuesta curricular y el trabajo del patrimonio conjuntamente con el arte. Entonces, les doy la bienvenida a esta inaugura, a clausura, como ustedes dicen así, clausura del talleres. Y bueno, para ello quería mostrarles en estos minutos un poco acerca de nuestra institución, de nuestra organización, de lo que venimos haciendo, del trabajo que se viene desarrollando ya hace algunos años. No se encuentra todavía aquí la licenciada I.D. Paco, ella es docente también del Congreso de Francia. y bueno, este año ya, como otro cargo pedagógico, ella va a subir en dirección, se va a Puente Piedra. Ustedes saben que el profesional tiene que ir esmerándose, tiene que ir preparándose y a veces se nos presentan retos. Y bueno, ella ya ocupa un cargo jerárquico y los horarios también son del tal. Esperemos que ella se pueda ir al evento a lo largo de la tarde. Voy a presentar acá a uno de los integrantes para que ustedes los conozcan y al mismo tiempo, en su momento, ellos van a poder explicarnos un poco qué es lo que ha acontecido en su taller. No todos somos docentes en el área. Quien habla, hay de que ya no tardan en llegar y de que ambas somos profesionales de la carrera. Y aunque no lo crean los otros integrantes, por la profesión que tienen, para ellos ha sido una experiencia nueva poder interactuar con niños de edades tan pequeñas, porque hemos tenido niños de tres años y medio, de cuatro años, de niños de doce años, y hay una diferencia. Y ellos mismos han conseguido que no es fácil interactuar con niños. Cada niño tiene una cultura diferente. Cada niño viene con muchas capacidades de casa, con muchos aprendizajes. Y al mismo tiempo, ese conjunto, cuando inicia un taller y un aula, pues se van mezclando todos esos conocimientos que tienen. Y al mismo tiempo, pues son retos que tenemos que hacer. Y bueno, ellos también en su momento nos explicarán, ya que este piloto, nosotros queremos compartirlo los siguientes años en otras escuelas. Todo proyecto nunca empieza a lograr. Los proyectos siempre empiezan de lo más pequeño. Y en el camino, pues vamos también aprendiendo y desaprendiendo. Así como también podemos tener éxito en algunas actividades y al mismo tiempo fracasos en mortos. Y eso nos ayuda a mejorar la propuesta. Entonces, este año nosotros le planteamos al director desarrollar el taller para los niños del Francia exclusivamente, ya que las actividades que hemos venido desarrollando siempre han sido de la mano con la maestra Yurita. No queríamos hacerlo en un colegio privado. Yo trabajo para un colegio privado muy grande. Podemos haberlo hecho ahí. Pero queríamos empezar aquí, en nuestro sector, donde trabajamos, en la Huaca. Queríamos que sea algo más local. Y de esta propuesta, de esta experiencia, estoy segura que vamos a sacar muchas, muchas enseñanzas. Y estamos convencidos que el próximo verano nuestro taller se va a ampliar. Vamos a tener, de hecho, más niños. Vamos a tener nuevos talleres. Y también hay la propuesta de que se pueda ampliar a los padres de familia, ¿no? Ya que las mamás, hay mamás que disponen del tiempo y pueden aprender conjuntamente con su hijo, ¿no? Otras actividades que de pronto ella las pueda realizar también en casa. Ya que el tema cultural no beneficia solamente a un niño, ¿no? Cuando un niño, uno como grupo intervenimos, ese niño también enseña a la familia. Y en realidad es toda la familia la que tendría que empezar a recoger y a valorar todas esas herencias que nosotros lo tenemos, porque recordemos que casi todos somos hijos o nietos de padres provinciales. Y ellos vienen con todo, un baje cultural, con sus costumbres, con sus tradiciones. Cuando llega a la ciudad se rompe, se pierde, ¿no? Y lamentablemente nosotros tampoco lo transmitimos a nuestros hijos. Y nuestros hijos menos los vamos a transmitir a nuestros hijos. Y si se dan cuenta, todo este problema social que está ocurriendo ahora es justamente por eso. Porque esa ruptura entre el provinciano y la ciudad ha perdido todos esos valores que se tuvo en nuestro pueblo, ¿no? Y que lamentablemente ahora, pues, la niñez no tiene a dónde, no tiene a dónde alabrarse, ¿no? Y hay muchos modelos que vienen del extranjero y los chicos también de esos modelos y quieren repetirlos, ¿no? Entonces, por eso es que a nivel del Ministerio de Cultura, que mañana se empieza el taller, y del Ministerio de Educación está la propuesta de empezar a trabajar el tema de, así se va a llamar el curso de arte, arte y cultura. Es una propuesta recién para este año, a nivel de todas las escuelas. Todas las escuelas sin excepción tienen que trabajar esos temas. Ahora, lo bonito es que ustedes ya lo hicieron, ¿no? O sea, estamos siempre dando un pasito más adelante. La propuesta que nosotros tenemos lo venimos trabajando años. Y con el tiempo ha habido coincidencias con estos dos ministerios, porque nosotros formamos también parte del Ministerio de Cultura, y ahora, miren, todo lo que alguna vez nosotros planteamos y algunos otros grupos, ahora se hace presente ya con una propuesta curricular para los profesores. Es por eso que el día de mañana el Colegio Francia, para aquellos padres de familia que están interesados y que quieren conocer toda esta propuesta pedagógica, pueden asistir. Mañana, de 3 a 6 de la tarde, se va a abrir la escuela para desarrollar todo un taller de capacitación para docentes y también para vecinos de la comunidad. Nosotros como grupo también vamos a estar presentes, y de hecho, muchos de los materiales que sus niños han hecho, en fotos, las vamos a presentar. Y así los maestros que vienen de diferentes escuelas van a darse cuenta cómo el Colegio Francia, siendo tan pequeño, es un piloto que viene trabajando toda esta propuesta curricular. Obviamente, eso no sale solo. Si el director no estuviera convencido de que esto es beneficioso para el niño, lamentablemente, nosotros no lo podríamos hacer ahí. O sea, mucho depende de cómo piensa un director de escuelas. Es lo mismo que en casa. Si el padre de familia en casa considera que es importante que su hijo se forme bien, se forme en valores, conozca su cultura, identifique el patrimonio local, esos niños van a ser diferentes a otros, quizás, donde el papá no le da tanta importancia. Entonces, eso depende de todos. Yo también soy mamá, ustedes son padres de familia, y quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, es por eso que estamos haciendo estas actividades. Bueno, entonces, vamos a dar iniciado el evento y les voy a compartir este material de oficial para verlo, porque en este material resume un poco el grupo y luego hay algunos niños que les hemos pedido que quieran también participar. Entonces, por favor, acompáñenme con el video y desarrollamos a secuestro alista. Hola amigos, mi nombre es Uri Mara Yara Palomino, integrante del colectivo COI, y este es mi patrimonio. ¡Gracias!